Quiero repetir la historia... Falta muy poco. Llega a Radio Federal AM810, el programa que ningún fortinero se puede perder. Información, análisis, entrevistas en vivo, debates y todo lo que necesitas saber sobre la actualidad del Club Atlético Vélez Arfiel. A partir del 5 de febrero, todos los lunes, a las 22 horas, se parte de Pasión Fortinera Radio. Se explica solamente con el corazón. Es Pasión Fortinera.